Vuelvo a hacerle tres preguntas. La primera, le pediría si puede tomar las preguntas e intentar responderlas uno a uno, porque si no me parece que toda esta audiencia va a quedar, yo le presto la mía si quiere, va a quedar muy vaga. La segunda, tomo sus palabras y las hago mía inclusive, queremos una corte valiosa, como la que usted dijo que en Estados Unidos en distintas oportunidades han tenido, pero fundamentalmente porque es la garantía constitucional de la gente, del ciudadano. Y es verdad, esto es mi opinión, señor juez, pero también la Constitución Nacional nos habla de la calidad y el mérito que tienen que tener los jueces de la Corte Suprema. Por eso le digo, hay datos, no es solo mi opinión. ¿Usted es doctor? Aunque acá se hable de que se dirigen a usted como doctor, usted no es doctor. Muchas, tiene muchas causas en el Consejo de la Magistratura, que eso es un juicio de sus pares. Por lo tanto, inclusive, ahí la tasa de resolución de las causas, la poca celeridad de las causas, aunque usted ya nos ha dicho que tiene alguna razón de ser, yo le aseguro que nos cuesta caro esa poca celeridad. Pero sobre todo, aquellas causas que han sumado más y más hacia la impunidad de algunos funcionarios públicos. Por eso le digo, no es opinión, no es mi opinión. La Constitución Nacional nos pide que miremos, que juzguemos la calidad y el mérito. Entonces, yo pienso, si no es un académico relevante, si no es un juez que en su desempeño como tal se destacó, ni como abogado, yo le vuelvo a decir, son datos a analizar. Pero inclusive lo que le decía esta mañana, y por decirlo de otro modo, su percepción de integridad es baja. Y usted se imagina que le estoy diciendo esto a alguien que en una de esas ocupa un lugar en la Corte Suprema por los próximos 30 años. No crea que no me intimida. Pero es la Corte Suprema que es la garantía de los ciudadanos argentinos. Necesitamos una Corte valiosa. Por eso, teniendo en cuenta este concepto que usted no los ha recordado, le pediría que describa cuáles serían las características de un juez para integrar la Corte Suprema a su criterio. Y por último, le pregunto si no debió usted resignar la nominación hasta que hubiera una mujer en la Corte. Muchas gracias. Sí, por favor. Respecto de responder una pregunta punto por punto, yo no tengo ningún inconveniente, pero la Comisión estableció un mecanismo. Sí, lo que se trabajó, que fue lo que explicamos al principio, 480 preguntas, que muchas coincidan en el fondo y se han agrupado en estas 180 y pico que se leyeron. Ayer, en labor parlamentaria, con los presidentes del bloque y en comparaciones con los miembros de la Comisión, se consideró que lo más rico, además de leer todas estas preguntas y poder dársela a todos los senadores para que incluso tomaran mucha de la información, que es muy precisa en cada una de las preguntas de la ciudadanía, estuvieran circulando, se leyeran, están cargadas en el sitio y las tiene cada uno de los senadores, que si solamente nos reponíamos a contestar cada una de estas preguntas, el candidato, probablemente el intercambio, el debate, el ida y vuelta, la repregunta, el volver a preguntar y la cuestión de el tiempo que podría demorar sin que los senadores puedan estar participando, sino que simplemente contratar las preguntas de la ciudadanía, no nos parecía lo más adecuado y es por eso que ayer en labor parlamentaria, parte de la conversación y lo que se ha conversado con los presidentes de los bloques y con algunos miembros de la Comisión de Acuerdos, es que se decidió que está absolutamente todo esto acá, que está de público conocimiento, de acceso para todos los senadores, insisto, creo que hay mucha información valiosa, que esto fue lo que coincidimos para que se repregunte específicamente, pidiéndole al candidato que a medida que conteste tome de estas inquietudes, pero se decidió que no vamos a proceder haciendo una pregunta el candidato contestando, porque no habría sino posibilidad de la conversación sobre todos los senadores, el momento de la audiencia es el momento donde después de la participación ciudadana, de las impugnaciones, de la respuesta de los candidatos, de la producción de pruebas que se ha tenido y que está todo cursado, donde los senadores producen el intercambio y para poder evaluar si el candidato es idóneo o no que ha propuesto el Poder Ejecutivo. Les hago una contrapropuesta, que lo dejemos después que se acabe la participación de los senadores que responda una a una las preguntas. Imagínense, yo me quedo a vivir acá, no tengo problema, porque esto puede ser un juez para los próximos 30 años. Así que estamos hablando de que podemos tomarnos el tiempo necesario. y respecto a que tenemos todas las preguntas que esto recoge preguntas de ciudadanos con nombre y apellido, más allá que acá no estén, o de instituciones con nombre y todos los datos, más allá que acá no se presenten, no nos basta tener y recolectar las preguntas, nos sirve conocer las respuestas. En una de esas es una falla de método. Si tuviéramos que estas preguntas las tiene que traer contestadas por escrito, nos adelantaría ese proceso. Pero como esto no es lo que tenemos hoy, yo le sugiero que lo dejemos para el final, si le parece. Tomo su propuesta, es distinto el método en otras situaciones, no estaba establecido así, no corresponde a mí, gracias a su propuesta sola en este momento, incumplir algo que se acordó ayer en labor parlamentaria y con los miembros de la comisión y con los presidentes de los bloques. Tomamos esto y se podrá considerar en el transcurso de la jornada, pero no corresponde a que yo decida sobre algo que ayer se conversó en labor parlamentaria. Sí, sí, senadora. Si no, quiero ser la última oradora y voy a ir haciendo una por una las preguntas. Esto es algo que no tenemos 100 instancias, tenemos una. Me parece que la ciudadanía merece que la llevemos a cabo a fondo. Comparto también que todas esas preguntas, las 480, fueron giradas en este caso a este candidato y también han sido giradas al candidato la semana que viene y en los dos casos contestaron, los dos en tiempo y en forma, todo el descargo respecto a la cantidad de preguntas que ha hecho la ciudadanía. O sea, consta en la carpeta que usted tiene acceso desde el día uno todas las respuestas que ha dado este candidato como el próximo a las 480 preguntas que ha tenido por parte de la ciudadanía. Consta por escrito las respuestas que ha decidido dar cada uno de los candidatos. Lo han hecho en tiempo, la forma, bueno, puede usted evaluar si están contestadas o no, pero por escrito han contestado todas las impugnaciones, todas las observaciones en la medida que así ellos consideraron que era pertinente o no y todas las preguntas realizadas por la ciudadanía. Está por escrito, obviamente, usted puede, como corresponde y es parte de la evaluación que estamos haciendo en esta audiencia, si fueron suficientes, si fueron acordes y si le parecen pertinentes o no. Eso está colgado en el website del Senado. No sé si terminó o, perdón, si quedó alguna pregunta sin contestar, a eso me refería. Bueno, yo, respecto de, como usted me decía, de algunas conversiones que ya tuvimos a la mañana o que fueron fruto de otras preguntas, me remito a las respuestas que fui dando. Igualmente, le quiero, y sí quisiera decir algunas cuestiones. Precisamente, el Consejo de la Magistratura no es el juicio de mis pares. Hay jueces que lo integran, hay miembros del Poder Legislativo y hay miembros del Poder Ejecutivo. Y así como es un dato objetivo, como usted dice que tengo X cantidad de denuncias, yo no voy a detenerme en detallar el origen de las denuncias, yo le digo, en 20 años no recibí una sola sanción del Consejo de la Magistratura. Nunca. Ni una sanción. Y respecto de si voy a estar 30 años o 20 años, tengo 55, me presenté como abogado, no como doctor en Derecho. Tengo 55 años, así que puedo estar, si la salud me acompaña, el Senado me aprueba y el Pleno, la Comisión y el Pleno, lo sumo puedo estar 20, si es que, o menos. y yo estoy acá exponiendo mis ideas y mis explicaciones con absoluta sinceridad, abierto a cualquier tipo de pregunta para que efectivamente esta Comisión me evalúe, yo no tengo problema que me pregunten lo que sea, no tengo ningún obstáculo, así que no acceda o no acceda al cargo, el trabajo de la Corte es un trabajo, es un honor fenomenal para un abogado, es una responsabilidad enorme, pero sigue siendo un trabajo, por eso lo que me define y seguramente la mayoría de ustedes es quién soy y me presenté y dije soy como me llamaba y que soy padre de tres hijos, esa es mi vida real, después es un trabajo, es muy importante, es trascendente para la vida institucional, comparto todas sus apreciaciones respecto del rol de la Corte, de cómo de cuál es el impacto que tiene en cuestiones de seguridad jurídica, como decía la senadora Lozada, pero precisamente para eso estoy acá, para dar todas las explicaciones y para exponer mis ideas y para que ustedes lo evalúen, esa es la función de la Comisión de Acuerdos. le pedí que describa cuáles son las características que tiene que tener un juez para formar parte de una Corte valiosa. de la Comisión yo... No, no dialoguen, le estoy diciendo al señor dialogue y recordarle que la presidencia la manejo yo, le pido por favor a los dos senadores que no dialoguen, a los dos senadores por favor que no dialoguen y al candidato que conteste, por favor. Sí, hay múltiples... Las condiciones y los requisitos están en la Constitución. Yo cumplo con todos esos requisitos y como dije en la presentación inicial, creo que estoy en condiciones de hacer un aporte en muchos aspectos de la vida institucional de la Corte, no solamente en la función jurisdiccional, sino también en una función adicional que tiene que ver con otros roles que la Corte en los que viene trabajando y en los que me parece que hay que profundizar y que tienen que ver con estos 20 años que tengo de experiencia en el Poder Judicial y de tener contacto con las personas en primera persona, directo, con las personas y no con expedientes de papel, no solo con expedientes de papel, también con las experiencias que tuvieron esas personas y con las experiencias de su familia. Así que me parece que no solo cumplo con los requisitos de la Constitución, sino que estoy en condiciones de hacer un aporte valioso. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Bischi. Gracias.